En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie, su hermano mayor Pudding y su hermanita Candy. Aquí también viven muchos otros gatitos, Cookie, Candy y Pudding. ¡Kiddy Cats! ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi Guau! ¡Una aventura salvaje! Un día, el abuelo llevó a los Kiddy Cats a pasear por el parque. ¿Saben, gatitos? Hoy los entrenaré para una emocionante aventura salvaje. ¿Una aventura salvaje? ¿En serio? Les enseñaré a cuidarse solos si alguna vez se pierden en la naturaleza. ¿Tendremos una aventura salvaje? ¡Genial! ¡Mi Guau! ¡Mi Guau! ¡Mi Guau! ¡Mi Guau! Imaginen que están en un oscuro bosque lleno de... ¡Aventuras! Miren, están rodeados por una espesa maleza y no pueden encontrar el camino de regreso. Pero si miran el musgo, verán que siempre crece hacia el norte. Y el lado sin musgo siempre apunta al sur. Si recuerdan esto, nunca se perderán. ¡No nos perderemos! ¡Esas señales nos dicen dónde estamos! ¡Oh! ¡O comida! ¡O simplemente podríamos comprar comida y un jugo en la tienda! ¡Oh! ¡Definitivamente deberíamos comprar algunos bocadillos! ¡Oh no, gatitos! ¡Ahora estamos entrenando! ¡Vamos, síganme! El abuelo le enseñó a los gatitos cómo encontrar vallas que son seguras para comer. Y cómo deshacerse de insectos. ¡Ahora, gente! Y cómo construir un refugio para mantenerse seco bajo la lluvia. Y este es un nudo muy útil. Nunca se soltará. ¿Lo ven? ¿Crees que la aventura salvaje comenzará pronto, abuelo? ¡Estamos listos para la aventura! ¿Creen que están listos? ¡De acuerdo! ¿Ven eso? ¡Esa es la isla a la que iremos! ¡Adelante! ¡Hurrá! Los gatitos llevaron todo lo que necesitaban para su aventura. Es decir, galletas y jugo. ¡Oh! ¿Ven el musgo? Indica que nuestro bote está amarrado en el lado norte de la isla. ¡Vamos a explorar el otro lado de la isla! ¡Wow! Creo que es hora de volver al bote para comer algo delicioso. Al parecer, los gatitos no hicieron bien el nudo especial del abuelo cuando amarraron el bote. ¡Oh, no! ¡Estaremos varados en esta isla para siempre! No tengan miedo, gatitos. Su mamá y su papá vendrán a buscarnos antes de que anochezca. ¡Oh! Pero al parecer está a punto de llover. ¡Hay que hacer un refugio! Tengo mucha hambre. Y yo tengo sed. Pero todo está en el bote. Recuerden que pueden beber agua limpia de lluvia. ¿Qué? ¿Solo nos paramos ahí y abrimos la boca? ¡Pero así nos vamos a mojar! ¡Oigan! ¡Ya sé qué hacer! Los kitty cats recordaron todo lo que el abuelo les había enseñado. Y cuando llegaron a la orilla, los esperaba una linda sorpresa. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Cómo nos encontraron? El abuelo me envió un mensaje que decía que debíamos recogerlos en el lado norte de la isla. ¡Oh! ¡Sus labios están azules! ¿Tienen frío? ¡No, mamá! ¡Estábamos comiendo bayas! ¡Ah! ¡Tuvimos una aventura salvaje increíble! El abuelo nos enseñó todo lo necesario. No necesitamos el jugo y las galletas después de todo. ¡Este día fue genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Los kitty cats se divirtieron mucho entrenando con el abuelo. Las aventuras salvajes son muy divertidas cuando sabes cómo mantenerte a salvo. ¡Eeeh! Suscríbete al canal y activa notificaciones. ¡Feliz notificaciones que te gusten! ¡Qué es Suscríbete al canal! ¡No, Diosadamenteos de la champions! ¡Has dann no partly la avenga! ¡Suscríbete al canal por losLos, Júpdomes. ¡C cook,ác trucs y los centros énascos! ¡Clú Beng�ği con � Kimberoni essas cosas que te gusten! ¡Tua que te guste al canal para comer, tú te guste al canal! ¡Gracias!